Usuarios de la empresa de servicios públicos de Ocaña denuncian que los recibos del agua están llegando por costos demasiado altos en estratos bajos. El estrato de la casa es prácticamente que es el cero, ni es el uno. ¿Cómo va a ser posible que en Expo, la empresa Expo, el mes pasado me llegó el recibo en 15 mil pesos y este mes que viene de corte me llegó dos meses en total, me llegó de 107 mil pesos. Por eso fui a reclamar a Expo, me mandaron a medir el medidor, fui a la casa por el medidor, el medidor está húmedo prácticamente, ellos nos revisan el medidor bien, porque qué van a saber yo la cantidad de que uno absorbe en dos meses para venir a la noche a la mañana en 107 mil pesos y de parte de eso, de 107 mil pesos, la fecha de pago es para hoy. Este tipo de casos cada vez son más comunes en el municipio de Ocaña. Ya son varios los usuarios que están denunciando las elevadas cifras que deben pagar a esta empresa. El tema del agua, pues que el mes pasado pagué 61 mil pesos y ahorita pues le recostaron 131 mil y somos cinco personas en la casa y como uno se cae a la boca, para uno no hay ley, para uno no hay nada, para un tipo de eso, como él sí está ganando millones de pesos allá, se la está jartando, que se ponga la mano en el corazón de un tipo de eso y mire la pobreza que hay, estamos en cobalentela, estamos en una situación brava y entonces por qué va una persona de esas a tirársela, a sangrar el pueblo, como se dice, eso no es así. Los usuarios nos explican el por qué de las elevadas cifras que están siendo facturadas y piden a Expo evaluar la situación. Entonces tenemos que salir a poner estas quejas, porque si uno no lo hace, nadie lo va a hacer por uno. Entonces de verdad, yo lo que estoy viendo para que el gobierno y busquen la manera que le digan algo a la empresa Expo, porque no es acuerdo que la gerente ponga pie en la letra o no sé qué van a hacer con Expo, porque cómo hace posible que dos meses y un estrato cero le va a llegar a unos 107 mil pesos. Aquí están los residuos para que lo vean. Este está de 107 que fue dos meses y este de 15 mil pesos, para que vea que yo no estoy mintiendo. Y fui para allá, ¿sabes qué me dijo el muchacho? Si quiere vaya para donde usted quiera, me denuncia para donde usted quiera, no puedo hacer nada. Pues no está reclamando y a dónde quién va a reclamar a uno. Si el gobierno a uno no lo escucha, a uno es pobre. Más soy un tipo campesino, trabajo también en el campo. Entonces, ¿cómo hace uno? Los afectados piden a Expo dar una pronta solución a la problemática que aqueja a muchas personas del municipio y solicitan tener consideración con la clase más baja.